Me acabo de fijar en los contratos y acabo de ver que tengo players, vamos a intentar ir a cazarlo. Oh, what the fuck esta ropa. Bueno, la ropa de PvP. No me acuerdo que me había puesto esta ropa, boludo. Seguramente vamos a morir un montón, acuérdense que yo soy bastante nuevito en esto y no tengo, pero, absolutamente ninguna experiencia en PvP. Tenemos que esperar un poquito ahí. Así que bueno, seguramente nos van a partir al medio. El tema es, imaginate que vas a pelear con un player, ¿no? Ese player es criminal. Si le ganamos la pelea a ese player, hay que acordarse que esa persona va a pasar horas en prisión. Una de las opciones que no se pueden permitir es perder una pelea. Obviamente si trabajan bien en prisión, pueden salir enseguida, ¿no? Pero al menos a un buen rato van a pasar en prisión. Bueno, como ven tengo dos Gladius. Estos dos acá son míos, son propios. ¿Saben por qué? El número dos fue el que me compré hace poquito. Junté el dinero, hice bastantes misiones y me compré ese fighter. Y el tres es el que me regalaron, gracias a ustedes, por usar el código para comprar el juego. O sea que muchas gracias. La única cagada es que ahora tengo dos naves iguales. Pero bueno. Va dos. Lo bueno que esa nave número tres la voy a tener una vez que wipeen el juego. O sea que cuando wipeen, se borre todo el dinero, se borren todas las naves y todo el progreso. Esa nave va a acompañarme en principio de wipe. Y eso va a ser espectacular porque no vamos a arrancar totalmente de cero. Así que muchas gracias. Vamos a aceptar ese contrato y vamos a ver dónde está este pibe. El problema es que este pibe está a 38 millones, boludo. Está lejísimos. Y en un salto solo no vamos a poder llegar. O sea que vamos a tener que hacer una parada para rebastecer. Si anduviéramos en una nave más grande, seguramente llegamos de un salto solo. Pero no, no es el caso. El mayor problema que tenemos ahora es tener que viajar hasta allá y que ese pibe se haya movido. Que haya viajado hacia otro lugar. Creo que ese es nuestro peor enemigo en este momento. Vamos a empezar para que se mantenga ahí en Mikrotec. Y no se vaya al carajo, boludo. Prefiero por lo menos llegar y morir a no poder agarrarlo. Porque muchas veces o los matan, o se desconectan. Pueden pasar un montón de cosas. Y es un viaje bastante largo hasta allá, así que... Vamos a ver si lo podemos agarrar. Ahí estamos de casa recompensas, pero PvP. Seguramente no nos va a ir tan bien como con el PvE, pero bueno. Vamos a intentar igualmente. Muriendo y aprendiendo, ¿no? Si no vamos a hacer PvP, es mi idea en endgame de este juego. Dedicarme full al PvP. Si no lo intento, es imposible aprenderlo, ¿no? Así que let's go. Objetivo allí, va a neutralizar. Fuck. ¿Qué habrá pasado, boludo? ¿Se habrá muerto? Qué pena, man. Sí. Cazar players no está nada fácil, boludo. Pasa que pueden pasar muchas cosas entre viajes. Bueno, ahora vamos a tener que rebastecer acá. Bueno, vamos a tener que volver. Podríamos tirar para el lado de Crusader, la verdad. Vamos a tirar para allá. Vamos a tirar para el porto, Elisar. Vamos a tirar para el porto. Vamos a tirar para el porto. ¿Qué? Se habrá agarrado la nave esa y se habrá quedado como criminal nivel 1 por andar en una nave sin autorización. O sea, te toman como vehículo robado. El problema es que no lo podemos cazar porque es criminal nivel 1. O sea, no aparece recompensas por él. Es una Crusader. Esta nave es un monstruo, boludo. Esta nave es un monstruo, boludo. Bueno, nada. Nosotros lo que vamos a hacer es aterrizar acá y vemos si aparece alguien para cazar. Creo que si dedico mi vida a cazar piratas, la verdad que me voy a morir de hambre. Somos un desastre. Somos un desastre. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Ir a Grim Hex. Y allá es donde van todos los piratas. Hay muchas probabilidades de encontrarnos a alguien allá. P-01. Acá, boludo. Nunca me vayan a tirar en una ciudad grande sin guía, eh. Me pierdo, pero a los 3 segundos, boludo. Aunque hayan carteles para leer. No importa. ¿Sí? No sé si me da el combustible para... Ah, estamos en Crusader. O sea que estamos cerca de Grim Hex. Buenísimo. Yo pensé que estábamos lejos. Tenemos que ir hacia acá. Grim Hex. Bueno. Venía yo pasando entre las piedras. Y acabo de dejar la mitad de un ala en una de las piedras. Breh. Hay unas piedras que son re difíciles de ver, boludo. Bueno, esto es Grim Hex. Acá ya hay un player, mira. Acá vienen los criminales y, bueno. Banda de players. Toda la gente que tenga estado criminal se viene a este lugar. Porque no hay defensas. No hay torretas. No hay autoridades. Entonces es como un lugar sin ley. Acá se arma PvP en cualquier momento. Así que vamos a parar acá. Reparamos. Y vamos a esperar a ver. La entrada creo que es por abajo, ¿no? Ok, esos son los punts. Está del otro lado. El día que venga acá y no me pierda. Va a ser increíble, ¿eh? Bueno, aparentemente tenemos dos objetivos acá en Crusader. Tenemos... A ver. Espero que ninguno haya viajado. No, están los dos en el mismo lugar. Quizás marco la última posición mientras estaban viajando o están haciendo algo ahí. Quizás están haciendo alguna quest. ¿Sabes cuál es el problema? De que si están haciendo alguna quest ahí y están los dos juntos. Porque creo que están los dos juntos. Va a ser un gran problema. Sí, ok. O están en la misma nave o están en naves diferentes. Cualquier una de las dos es un gran problema. Odin Whisper. A ver si puedo viajar hasta acá y cortar en el medio. Vamos a ver si puedo hacer algo. 120 kilómetros. Seguramente nos vamos muertos de acá, ¿eh? Más que son dos ellos. ¿Qué carajos hay ahí, boludo? ¿No estarán minando estos pibes? No creo, ¿no? Oh, shit. Ahí están. Creo que están peleando. No sé qué onda. Fuck. Estamos jodidos, ¿eh? Déjame ver qué naves tienen. The Scyther. What the fuck? ¿Están los dos con la misma nave? Creo que están peleando. Vamos a darle una pasada y vamos a pegarle unos tiros. No creo que tengamos suceso acá. Son naves pesadas, boludo. El otro no sé dónde está. Está abajo el otro. Ok, hay otro más, ¿eh? Son dos. Somos dos contra dos, ¿eh? Tienen mucho escudo, boludo. Me pegó. Me pegó una linda, ¿eh? Oh, shit. What the fuck? ¿Me acabo de pechar con alguien? ¿Hola? 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 Creo que me acabo de pechar con alguien, ¿eh? Tengo un motor medio roto. Ah, este me está haciendo a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Ok, le estamos sacando los escudos. Vamos a poner full armas. Ok, veo que se está girando. Tengo... Se me está moviendo para todos lados la nave, boludo. Tengo un problema en los motores. Tienen mucho escudo, man. Cuidado. Ok, esta pelea no la vamos a ganar, pero es buena práctica para el PvP. Sí, tengo la nave a pedazos, boludo. No sé por qué me dice friendly si no es nada friendly, boludo. Droid, dios. Se me tuerce para todos lados, man. Es imposible, eh. Vamos a tener que focusear a uno solo. Vamos a focusear los dos a este. Quizás si focuseamos los dos a este le podemos ganar. Son naves muy grandes, boludo. Son naves muy grandes, boludo. Súper difícil. Sí, tengo a los dos disparándome. Es un chichis, amigo. Ok, van que intentarlo No queda otra Si no practicamos Es imposible Ok, me acaban de pegar Sí Me acaban de romper una Una ala Oh, shit Puedo el escudo Si vamos a Eh, hay que irnos de acá Ya tengo control de la nave, boludo A ver si puedo viajar Y salvarme No creo Si puedo viajar acá Son naves muy heavy, boludo Naves muy heavy como para pelear contra ellas Quizás si hubiera focuseado No me di cuenta Si hubiéramos focuseado 2 vs 1 al principio Quizás teníamos un poquito más de chances Pero así era imposible Desde el principio no pudimos pelear bien, boludo Así que llegué Me metieron un Un tiro Que me rompieron No sé qué me rompieron, boludo Pero desde el inicio no podía controlar bien el apuntado Dejaron hecho pedazos, boludo Se me va para cualquier lado de la nave A esa nave creo que hay que pelearle Sí o sí Moviéndote rápido En diferentes direcciones Porque Son muy lentas de cadencia Son muy lentas de cadencia Disparo Pero Oh no Creo que vienen para acá Odin Whisper Me viene a buscar este Déjame reparar antes, boludo Sí, viene para acá No puedo apuntar, boludo Directamente No puedo apuntar, boludo Directamente Además con un arma sola no hay chance Si tuviera las dos armas acá, eh Sería hermoso, boludo Friendly target Friendly target Friendly target Me viene a tirar Justo cuando vengo a reparar Si pudiera reparar antes Sería hermoso, man No puedo apuntar, boludo No puedo apuntar, boludo Es increíble Creo que voy a dejar que me mate, eh Hacer lo mejor Hacer lo mejor, boludo Me encantaría pelear con buena En buen estado Así sería buena práctica, boludo No me va a dejar reparar, ¿no? Me encantaría que me dejara reparar y hacer una pelea justa Pero no creo Vamos a ver Eso Repara, 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 repara Repara Yo no puedo creer que se acaba de pechar contra No puedo creer que ese pibe se acaba de pechar ahí No Justo que pude reparar, amigo Es increíble Oh, no 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 Gracias.